Pues, sí la conoce, pero la gente ha entrado en edad, gente nueva no, ya probándola sí se hace cliente. La tradicional melcocha es el dulce más popular de elaboración artesanal, mayormente conocida entre las generaciones de los adultos mayores. Sin embargo, ha regresado a Navojoa, y es que José Matilde, de 61 años de edad, proveniente de Autlán, Jalisco, las vende en las calles de la Perla del Mayo. Asegura que este dulce ancestral, está elaborado con ingredientes saludables, por lo que hace una invitación a las nuevas generaciones a que se acerquen. Le echen miel de abeja y este piloncillo, invito a la gente para que venga, que disfrute lo que es la melcoche original. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.